La, 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 la Estamos en la vaquera de las vacas que van a participar en el concurso de leche Las vacas más lecheras del país Y aquí tenemos una muestra de ella Que pareciera ser la favorita blanca flor Me gustaría que hiciéramos una toma de blanca flor Porque estamos acostumbrados a creer que las únicas vacas que dan leche son las pintaditas Que son familia de las Holtens, ¿no? Las Holtens es una buena lechera Pero esta raza que está aquí es la raza carora, criollita, venezolana Venezolana, hecha en Venezuela Y ya los productores de Bolívar están planteando en crear una raza Bolívar La raza Bolívar por las condiciones de suelo, por las condiciones del agua, por las condiciones de temperatura Y la forma como se han venido aclimatando algunas razas de ganadería Como la brama, la blanca, la roja Como la cenepol que ya estamos viendo Y la carora, la carora nacional Que se viene dando con mucha fuerza Yo quisiera que Juan Ramón, bueno, aquí pudiéramos pasar Yo no sé si hay chance de pasar por acá Con una de las cámaras Aquí está nuestro camarógrafo Chequeando esta hermosa blanca flor Explícanos aquí, Juan Ramón Las bondades de este animal Mire esa ubre hermosa La tienen aquí ponchadita No me ponchen a mí, ponchan a ella Aquí está haciendo su postura Ese que está un poquito nervioso Echando su bosta Ponchame aquí la bosta aquí de la vaca Juan Ramón Explícanos aquí pues Vente por aquí conmigo caminandito Aquí tiene una vaca carora De la zona Una vaca muy rústica Primera característica Es una vaca rústica De fortaleza Es una vaca rústica de fortaleza Y bueno, muy productora de leche Tenemos a la señora Briseida Que es criador de animal carora De animales carora Tenemos a Francisco Cardiel Que son productores de esta raza Y bueno, es una raza hecha pues Para zonas muy áridas Como lo es el estado de Lara Donde bueno, se hizo esta raza De manera, ya tenemos años aquí en Bolívar Con estos animales Aquí creo que hay 11 productores De animales carora Los cuales pues están Hace mucho tiempo con esta raza Y bueno, siempre son los puntales En todas las ferias Por eso que son las niñas consentidas De esta feria Estas llegan primero que los demás Y se van primero por supuesto Porque son animales Que hay que adaptarlos al sitio Adaptarlos al público Que van a tener Siempre son las más escondidas De manera de que los ruidos Y las fiestas Y los gritos del furor Del Guayanés De manera, le llegue de último a ella Porque son unos animales Como usted lo acaba de decir Son unos animales que se estresan Nos metimos los tres en el corral Y ya la vaca por supuesto se estresó Y estaba media nerviosa Primero que no nos conoce Y segundo de que no es muy usual Que en ese corral Se metan tres personas Aparte de la vaca Bueno, ya ustedes van a ver Porque hay que tratarlas con cariño Cuando escuchen a doña Briseida Que ella nos va a explicar Cómo es el tratamiento De esas vaquitas caroras Este es el primer ordeño El primer ordeño De este animal Doña Briseida Explíquenos Briseida Bausa Explíquenos Cómo es ese carora Que usted tiene allá En su finca Yo soy productor de raza carora Desde el año 2010 Tengo 28 años En el sector de ganadero Pero con carora Estoy desde el 2010 Esa es una vaca No son unos animales Que son muy rústicos Una de las características de ello Es la característica de la cola Que la cola va por encima Del colbejón Si se dan cuenta Todas las colas De los animales caroras Van por encima del colbejón Por encima del lomo Pues ahí Del cuadril Aquí 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 arriba Aquí Exactamente Aquí arriba de la rodilla Exacto Encima de la rodilla Generalmente son blancos Aunque se dan otros colores Como amarillo Pueden ser un poco más oscuros Pero la característica de ellos Deben ser blancas Con una oreja muy pequeña ¿Verdad? Este El alrededor de los ojos Siempre es color negro Eso es una de las ¿Los cuernos? ¿Los cuernos? ¿Los cuernos tienen la misma característica del cénepol? ¿O son estas vacas? No Generalmente estas vacas Sobre todo Los que estamos en el grupo de azócrica Descornamos Nunca llevamos las vacas Este Para que tengan cachos Si no se descontra Esta es una vaca fiel Pues Es una vaca que no Le vamos a cachos con nadie No, no, no Muy fiel y muy leal Y muy rendidora Sí Una vaca muy rústica Y como usted lo dijo ya No solamente las vacas Horting Dan leche También la carora Y es nuestra raza nacional Así es Bueno Ahí está pues Una doctora en vacas carora En ganadería carora Y un doctor en ganadería carora En ganadería braman Vente Juan ahora No, es como le dije ayer Vente para acá brisejita Vente para acá Vente para acá brisejita Soy abogado de profesión Y ganadera De corazón De corazón Eso ¿Qué ganadería tenías Antes de la carora? Braman con pardo Con pardo Vamos a ver el doctor en braman Juan Ramón Cobrix Natural de Tumeremo Estado de Bolívar Juan Ramón Así es ministro Este Usted sabe que todos los ganaderos Somos como decía El amigo gobernador Y el presidente Hugo Chávez Que nos dan unas loqueras Loqueras de repente Por eso es que los ganaderos Le preguntamos Y todos han venido practicando Y todos han venido Haciendo sus cruces Y lo más importante Es saber Qué es lo que realmente Podemos tener Porque usted puede querer Tener una vaca carora Que le dé 40 litros de leche Pero si lamentablemente No se prepara para eso Usted va a ser Un ganadero frustrado Un ganadero fracasado Así es Porque hay que tener el espacio Y hay que tener la calidad Para este animal La dedicación La dedicación Estos animales Yo los llamo Estos son los animales Que comen con fle Estos animales Hay que tenerles una dieta Como debe de ser Un alimento concentrado Espectacular Un animal preparado Para que estos animales Puedan dar leche Son unas máquinas De producir leche Pero son unas máquinas De producir leche Siempre y cuando Lo que le entre por la boca Sea realmente Lo que ellas necesitan Para poder producir El señor Alejo Hernández El señor Alejo Hernández del Tunal Dice que la genética del animal Entra por la boca Así mismo es Y yo quisiera que Wilfredo Reyes Que lo que le da a su vaca Es úbeda Cují Tunas Y cardones Y le producen Son como 40 litros de leche Wilfredo Wilfredo viene de Falcón Lo agarramos ahí Fuera Wilfredo viene Es un expositor Que viene de Falcón De la zona De Menemaguroa Es decir Del oriente de Falcón Estamos hablando De aquí De la esquina No Viene de más de 800 kilómetros Rodando por carretera Con una ganadería Que no sabemos cuál es Pero que es tremenda Según lo que me acaba de explicar Explícanos Wilfredo Que ganadería trajiste A esta feria Y cuáles son Sus potencialidades Cuáles son sus bondades Adelante Wilfredo Buenas tardes Señor Ministro Gobernador Alcalde El Comité de Feria Vente para acá con nosotros El Comité de Feria Y el público presente De Ciudad Bolívar Que nos ha dado Una acogida muy grande Aquí Nos ha prestado Todo el apoyo Que hemos necesitado nosotros Que venimos Como dice usted Ahorita Señor Ministro Tan lejos Tardamos 48 horas En carretera Para llevar Los animales Para traer nuestra muestra De ganadera Para que la vean Aquí también En Ciudad Bolívar Este Con respecto A la alimentación No 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 Allá También tenemos Pastos Producimos Alimentos Soros Maíz ¿Qué tipo de ganadería Trajiste Wilfredo? Bueno Ahorita tenemos aquí Una mestiza Hostel Carora Y paldo suizo Este Uno de los típicos Que se le pasaron ahorita Cuando estamos hablando De los carora Tenemos que Tener presente Señor Ministro Que La bondad Que tiene El ganado carora También viene De nuestro Primero Ganadería Que existió Aquí en Venezuela Como fueron Los criollos limoneros Porque ese fue El cruce Criollo limonero Si Fue al cruce Con los paldo Para Con los criollos Para producirle Esa raza carora Que tenemos ahorita Aquí Nacional Bueno Hay una Hay una raza Que tiene por allá Nuestro querido hermano Otro Francisco También Francisco Arias Cárdenas Lo que llaman ¿Cómo se llama? El El Mosaico El Mosaico Perijanero Que tiene mezcla De Pardo Suizo De Braman De Holten Un pabellón Pues pabellón Yo le dicen Mosaico Perijanero Que es un ganado Doble propósito Que es la mayoría De la ganadería Nuestra En el país Muy pocos Productores De verdad Tienen ganadería Especializada Solamente para leche Ganado Muy pocos Pero En la ganadería Doble propósito Nuestro país Ha dado buenos resultados Si Ahí se Las vacas Doble propósito Tienen una producción De 8 o 10 litros 10 litros Que para nosotros Es rendidor Buenísimo Y aparte de eso Ya un becerro Cuando se desteta Se desteta Con un peso Aproximadamente De 350 kilos Una pregunta técnica Aquí Wilfredo Una vaca De 10 litros Promedio día ¿Cuántos kilos De alimento Promedio Consume Al día? Alrededor de 2 litros 2 kilos De alimento Diario Ok Perfecto Pedro Díaz Artífice también De este evento Hermosísimo Acá en el Estado Bolívar La primera Feria Agropecuaria De Bolívar Que como ya vimos Tiene un expositor De Falcón De Anzuategui Del Zulia De Lara De Varinas De por supuesto De Bolívar Pedro Esta feria ¿Cómo han estado Los avances Que han tenido Ustedes En la ganadería Que en Bolívar Primero que todo Darle la bienvenida Señor Ministro Gracias Y que nos siga apoyando Como lo ha estado haciendo Hasta este momento Y por supuesto La ganadería En Bolívar Ha venido desarrollándose A partir de De años atrás La El trabajo La constancia La perseverancia De ese productor Que ante todas Las adversidades Ha podido Seguir adelante Y estamos Como lo hemos dicho Con el gobernador Tenemos dos venezuelas La venezuela Que se tira al suelo Y la venezuela Que seguimos trabajando Que seguimos luchando Porque queremos Producir Comida Y queremos seguir Produciendo Alimentos Para nuestro pueblo Así es Tú me mostraste Una foto Por ahí en tu teléfono Pedro Yo no sé Si la pudiéramos ver De unos equipos Destartalados Que estaban En una de las fincas De acá De los productores ganaderos Yo no sé Si se puede Déjame ver Cómo es esto aquí Que esto es mucha Ajá Y luego Mano de obra Mano de obra De Bolívar Metalmecánica De Bolívar La repararon Esto está nuevo Prácticamente Explícanos Qué tipo De equipos Son estos Implementos En este momento Hace tres meses Atrás Un convenio Que se realizó Gobernación Del Estado Talleres Metalmecánicos De Puerto Ordaz Y los productores Con el fin De recuperar Toda la maquinaria Que estaba En la finca Dañada Que no se podían Reparar Que estaban Muy malas Y ya estamos Viendo los frutos Ya hemos recuperado Romana Hemos recuperado Aulas ganaderas Hemos recuperado Empacadoras de pasto Hemos recuperado Rotativa Hemos recuperado Rolos argentinos Que estaban Totalmente Desechos Y estaban Prácticamente Que una esquina En cada una De la finca Por eso Le hacemos Un llamado A todos Los productores De este Estado Y de toda Venezuela Que tenemos La mejor Parque industrial Metalmecánico De Venezuela Y que nos permite En tiempo Récord Y a un Precio Accesible Porque parte Del convenio Es ese Que nos Hagan A buen precio Los trabajos Y entonces Invitamos a todos Los productores A que vayan A Puerto Hordá Y que a través De la gobernación Del Estado Y a través De los productores Que hemos venido Trabajando Conjuntamente Hace dos años Con el gobierno Regional Y las fuerzas Almadas Del Estado Para lograr Todo esto Que estamos logrando Gracias gobernador Gracias ministro Gracias Pedro Gracias a ti Por esas bellas Declaraciones Francisco Rangel Quisiera Francisco Que nos hicieras Un balance En estos Tres segmentos Que ya llevamos De nuestro programa Este apoyo Y esta decisión De convertir A Bolívar En potencia Agropecuaria Porque también Aquí se produce Mucho alimento De origen vegetal Pero la potencialidad Que tiene en ganadería Ya hablamos hace rato De los porcinos Ya vamos a hablar Más adelante De cómo va eso Esa estrategia Francisco ¿Cómo la diseñamos? Gracias Querido Ministro Y hermano Wilman Castro Quería hacer un comentario Previamente A tu pregunta En relación a lo que Estaba diciendo Pedro El estado de Bolívar Tiene un parque Metalmecánico Gigantesco Y eso se debe Precisamente A que están Las empresas básicas De Guayana Y la materia prima Fue un parque Que se fue creando Para hacer Los montajes Gigantes de Sidor Tantas cosas Que se han montado acá Las grandes represas Todas las construcciones Gigantes Bueno Al punto de que Cuando se cayó Lamentablemente El viaducto Caracas La Guaira Eso fue hecho Totalmente Y en tiempo récord Aquí en Guayana Toda la estructura Se hizo morir Toda la estructura De acero Y se llevó Por el río Orinoco Hasta La Guaira Y allí Llegamos con eso Pero Hace unos tres meses Nos fuimos A una de las fincas Con el sector Metalmecánico La gente Que tiene posibilidades De construir Porque les decíamos Que no es posible Que estemos trayendo Implementos agrícolas De otras partes De otros países Entonces Fuimos allá Sector metalmecánico Y sector productivo Enseñaron Como decían ellos Una cantidad De equipos Estartalados Que estaban allí Y ya tú Los acabas de mostrar Están nuevos Y la idea es Conversar ahorita Con el compañero De Fondas A ver si es posible Pedro Malaguer Pedro Tienen posibilidades De fondear Esos proyectos Para que construyamos Aquí rotativas Una cantidad De implementos agrícolas Que se necesitan Y que no tendríamos Que traerlos De otras partes Más bien de aquí Podríamos llevar A otras partes del país Francisco Para que tengas Una referencia Por cada dólar Que invertimos En implementos agrícolas Nos ahorramos Nueve dólares De ese mismo implemento Que se trae importado Entonces yo te voy a proponer Que junto Al Fondas Y al Banco Agrícola Vamos a apoyarte En esos proyectos De financiamiento Para hacer Esos implementos agrícolas Acá en nuestra Estad de Oliva Cultivando Patria Desde la Feria Agropecuaria De Bolívar La 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 Gracias por ver el video.